Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Más Allá del Pixel. Hoy tenemos como invitado a Juan Gabriel Carreño, supervisor de la animación en Big Water y bueno, nos va a contar un poquito su experiencia profesional, las funciones que tiene y lo que hace un supervisor de animación y vamos a entretenernos y a pasárnoslo bien durante un buen ratito. Esperemos que guste. Hola a todos, estamos aquí en el podcast con Juan Graf. Buenas Juan Graf, encantado de que pases un ratito con nosotros y que te estemos quitando este tiempo y nos lo estás dedicando. Muchísimas gracias. Hola, el placer es mío. Ya sabes que me encanta. Cuando me dices que salga en un podcast tuyo o que colabore. Así que nada, yo encantado. Muy bien. Pues nada, Juan Graf, ya hemos hablado un poquito en la presentación de ti, de algunos de los trabajos para que la gente te conozca un pelín, pero cuéntanos. ¿Quién es Juan Graf? O Juan Gabriel. Es que me resulta hasta raro decirte Juan Gabriel. Sí, sí. Bueno, al final cada uno que me llame como más fácil resulte. Ahora sí, Juan Graf. Me gusta que me llame Juan Graf. Y nada, pues soy animador y tengo la suerte de poder supervisar en un estudio, en Viewwater. Y ya llevo como cuatro años o cuatro años y algo en este estudio. Y nada, poco más, ya te digo, soy uno más en el equipo de animación. Y con la suerte o la desgracia de que me toca supervisar los proyectos. Bueno, dentro de todos los proyectos en los que se trabajan dentro de un estudio, cuéntanos un poco qué tipo de proyectos son los que has trabajado. Pues desde que entré a la industria, he trabajado en algunas películas, series. Empecé trabajando en un estudio que se llama Thinlab, con la película de Deep, que es sobre un pulpito amarillo. Ahí entré como becario y bueno, un poquito a poco fui haciéndome pues con más experiencia, ¿no? Y al final estuve animando. Y luego pasé a Lightbox, a Tadeo 2 y de ahí pues nada, me vine a Canarias, de Madrid a Canarias. Y aquí sigo haciendo todo tipo de proyectos, desde películas a series, a cinemáticas de videojuegos, he hecho también. Así que nada, la verdad que llevo un tiempo que no me aburro. Eso está bien. ¿Consideras que aquí, por ejemplo, en España, no sé si consideras que en cuanto a tipo de producciones, no sé si lo que más se hace es cine, publicidad... Ahora, la verdad que España se está diversificando mucho, creo, en ese sentido. Pero no sé si todavía podemos decir que en cine estamos ahí a tope. Bueno, sí, la verdad que yo creo que aquí lo que más se hace en España son series. También hacemos bastante para tema de... Bueno, bastante. Ahí no hay muchas empresas, pero sí que se hace tema de VFX, también como para Juego de Tronos, que se han hecho cositas. Y tema de anuncios, también mucha publicidad. Ahora hay alguna empresa que se está dedicando a hacer bastante service para películas, sobre todo de VFX... Pero lo que se hace aquí, sobre todo, creo que son series para televisión. Aunque bueno, ahí tenemos estudios muy potentes, ¿no? Como es Skydance, que está haciendo películas y series con mucha calidad. Pero bueno, tío, ¿qué hay que...? Dime. Ahora sí que estamos en los últimos años y sobre todo lo que viene, lo que se está viendo que viene. Muchos estudios aquí en España que están apostando. Quizás no por película, podemos decir, a nivel de alto presupuesto, pero sí hay muchas productoras que están apostando por hacer pelis, aunque sea un presupuesto más ajustadito, pero no sé si fue a raíz de que empezaron a triunfar y a salir rentable a pelis de Tadeo, de Momia y demás. Sí que sí que se está viendo que está moviéndose bastante, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viendo allí? ¿Cómo lo estás notando? Sí, 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 bueno, aquí ya tengo en Canarias sí que hay varios estudios. Bueno, está Fridavel, ¿no? Que también está haciendo muchas películas. Y nosotros, que acabamos de terminar una película, ¿no? Es para una productora extranjera y un inversor extranjero, pero bueno, lo hemos hecho todo aquí. Sí que, a ver, en España sí tenemos mucho talento y todo el mundo lo sabe, ¿no? La inversión extranjera sabe que aquí en España hay mucho talento y por eso también apuestan mucho por nosotros. Por desgracia, los presupuestos siempre tiran a la baja, ¿vale? Ahora no estamos en una época de vacas gordas en tema de animación, sino que estamos en una época de que hay mucha producción, pero la inversión es menor, hay menos presupuesto para las producciones. Y por eso también España, yo creo que por desgracia apuestan por nosotros porque saben que con presupuestos más ajustados podemos hacer productos de mucha calidad. Tal vez ese es un poco el pro y el contra, ¿no? O sea, estamos, el pro es como que aparecemos en el mapa, ¿no? Ya de pronto como un país que puede aportar calidad en esta industria, pero a la vez también eso es una mano de obra que como barata. Sí, 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 ya te digo, en España hay mucha, mucha calidad, mucha calidad, hay muchos artistas tremendos. Y la gente lo sabe, ¿no? Los estudios de fuera lo saben, por eso aquí hacemos muchos service para afuera, porque saben eso, que con presupuestos ajustados sacamos cosas bastante buenas. No es lo mejor, pero ahora ya te digo que no es una época de grandes inversiones en animación. Hay mucha producción, pero los presupuestos ya tengo que son muy ajustados y siempre hay que para que los estudios puedan seguir adelante, ¿no? Y puedan seguir trabajando. Esto es una guerra con un cuchillo en la boca y... Sobre todo para poder ofrecer sueldos al final. Eso es, y estudios para poder seguir empatando proyectos, ¿no? Terminan uno y seguir con otro, pues al final tienes que ofrecer o se hace menos tiempo, o se hace más barato. Y ese es el pro de los pros son que tenemos trabajo continuo, que antes era muy difícil. Antes era muy difícil tener una película y empezar una serie a la semana siguiente o al día siguiente. Y la contra es, pues eso, que para poder optar a eso, pues tienes que ofrecer algo que sea rentable para el inversor, ¿no? Pues que se hace menos tiempo o que se hace más barato. Y eso es siempre ese juego, ¿no? Pero bueno, ya digo que vamos sacando, creo, una cabecita, poquito a poco. Y creo que en España cada vez se están haciendo proyectos mucho más atractivos para el extranjero. Robot Dreams, nominado al Oscar. Unicorn Wars también ha estado funcionando muy bien. Sí, sí. Película de Tadeo. Skydance vienen de Netflix y les hacen un contrato de muchas películas. Con directores que vienen de Pixar. Poquito a poco yo creo que estamos asomando la cabeza. Y bueno, en Big Water, en mi estudio, pues desde que empecé, poquito a poco vamos haciendo proyectos bastante más atractivos de lo que empezamos. Que veníamos de hacer proyectos muy chulos, pero bueno, al final, pues ahora vamos a cabo de una película, que es la primera película que hacemos como estudio y lo hacemos todo aquí. Así que creo que poquito a poco está costando, pero bueno, se están dando los pasos correctos. Y justo antes también estuviste trabajando en GOR, que también tú estuviste como supervisor de animación, si no me equivoco. Sí, sí, GOR fue un proyecto súper bonito, súper estresante también a la vez, porque los tiempos eran muy, muy ajustados para todos los departamentos. Y bueno, al final se pudo, se pudo sacar. Y bueno, fue un proyecto que nos llevó al límite como estudio. O sea, en la realidad nos llevó al límite, no en plan mal, sino al límite de, con los tiempos que teníamos, poder sacar un producto como lo hicimos. Y creo que con las limitaciones que teníamos y los recursos que teníamos, pues creo que hicimos una serie bastante chula, ¿verdad? Ojalá se pueda de pronto disfrutar todo el mundo. Muchas ganas, muchas ganas, la verdad. Y bueno, vamos a intentar hacer que lo que es la entrevista, pues callámoslo como quiera, sea un poco distendido y que a lo mejor no nos pongamos muy en serio, muy técnico ni nada de esto. Vamos a conocer también un poquito al Juan Graz, un poco más desconocido, porque ahora mismo se te conoce por animador, por emisor de animación y todo esto. En algún podcast que ha salido con nosotros en 3ds0 también. Pero vamos a conocerte un poquito más como, así, alguna afición, algunas cositas que te gustan. Por ejemplo, si no hubieses sido animador, el Juan Graz de hoy, pero de otra rama paralela, de otro mundo paralelo, ¿qué sería? ¿Qué te hubiera gustado ser? Pues yo, a ver, me encantan los deportes. Siempre he sido muy deportista y se me ha gustado mucho el fútbol, pero soy muy futbolero. Y, a ver, como a muchos niños de este país, les hubiese encantado ser futbolista, ¿no? Y esa era mi meta, ¿no? Cuando era más joven, estuve ahí, lo intenté, jugando en categorías ahí un poco altas. Pude dar el salto, pero bueno, al final, lo que ha hecho por ver, pues solo llegan los buenos de verdad, ¿no? Y, pero bueno, sí me hubiera gustado ser futbolista y, si no, pues algo relacionado con el deporte. Eso lo tenía claro. En mi familia, te digo, somos muy futboleros. Tengo subido a jugar a fútbol, que se dedican a temas de preparación. Y yo creo que me hubiera dedicado a algo orientado hacia el deporte. Y, si no, algo artístico también. Diseño gráfico o, no sé, algo artístico. O deporte o algo artístico. ¿Te imaginabas trabajando en esta industria? Pues, digo, la verdad, sí. A ver, yo, mi hermana, yo tengo tres hermanas mayores, ¿no? Y con la pequeña de ellas ella me ha llevado siempre mucho al cine. Y me acuerdo que me llevó a ver Toy Story, la primera, en el 96. Esto, fíjate, tenía yo 12 años. Y desde que la vi, suena atípico, ¿no? Pero desde que la vi, yo eso le decía a mi hermana todo el rato, ¿no? Esto lo que quiero hacer yo, así que... Mi hermana se pilló el coleccionable de 3D Max en los kioscos, que eran un montón de libros, un montón de disquetes. Y me acuerdo de hacer una esfera con conos ahí, una estrella. Y para nosotros eso ya fue la bomba. Y sí que me imaginaba, ¿no? Trabajando, moviendo muñecos como esto. Pero bueno, también era una película que tenía monta en la cabeza. Y nada, pero bueno, al final, ya te digo, el camino fue largo. Fue largo, tampoco me lo fijé como una meta súper, súper clara. Pero bueno, mira, al final, unas horas y otras. La vida te llevó a eso. Sí, sí, sí. Pues justo antes de que empezárselo el podcast, que estábamos hablando y ya ha surgido el tema del deporte, del fútbol y demás. Y es algo que estaba a punto de decirte, pero la gente me ha dicho, para, para, háblalo ahora en el podcast mejor. Y es que me sorprende muchísimo. Yo siempre he sido muy aficionado al deporte, también he hecho mucho deporte. Y desde que entré en lo que es el mundillo del 3D, ya no solo como trabajo, sino también como afición y estudiando y demás, casi no he tenido amigos prácticamente que les guste que trabajen en esto y que les gustase también el deporte. Sinceramente, es algo muy, muy, muy loquísimo, pero con lo que hay aquí el deporte y el fútbol, que yo me sorprendí y yo decía, pero ¿cómo puede ser que toda la gente con la que me estoy relacionando, a nadie le gusta el fútbol? Es difícil. Es difícil. Y yo desde que estoy aquí, no he jugado, bueno, yo ahora juego con un equipo de los padres, aquí a Fútbol 7, que la verdad que aquí hay una liga de Fútbol 7 súper bien montada, pero es otro podcast para hablar de ella. Y ahora con el estudio, la verdad que aquí hay como una liguilla, pero sí que los miércoles, martes y miércoles, pues los estudios sí que quedan y es un día fijo para jugar un partido de fútbol. Entre los mismos, entre todos los estudios que hay. Sí, como al final nos conocemos todos, los martes en Big Water, pues hemos creado un grupo que se llama Fútbol o algo así, Fútbol Big Water, y los martes echamos un partidillo, cada uno con el nivel que tiene, pero nos lo pasamos fenomenal. Y luego pues viene lo mejor, que es tomarse una cervecita después del partido y todos los martes la quedamos para echar ese partidito. Y luego los miércoles, también de otros estudios, también quedan para jugar, así que... Qué bueno. No es lo típico, pero sí que ahora se ha puesto como, no de moda, ¿no? Pero como una costumbre de quedar y echar un partidito de fútbol. También luego un cesto, quedan después del estudio y echan unas canastas aquí, gente de Big Water. Muy guay. Y nada, y la verdad que eso es lo que hace que nos conozcamos mucho mejor fuera del estudio, porque al final el estudio está muy bien, pero donde más te conoces es fuera, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que muy bien. Yo me encanta que salgan estos planes. Sí, sí, es la leche, porque mira que llevamos años trabajando juntos y hablando y de mil cosas. Y que después de tanto tiempo, ahora sea cuando surja el tema de... No sé si es que directamente mi cabeza había desconectado y había dicho, si trabaja en 3D, no le gusta el deporte. Olvídate, mi pregunta. Es extraño, ¿no? Porque la verdad que a mí también me ha costado, ¿eh? Lo de... Oye, ¿a ti te gusta el fútbol? No. La verdad que no lo sigo. Y ahora, la verdad que tenemos un grupo que a los que no les gusta, les está empezando a gustar. Y sí que hay a alguno que también le gusta. También te digo, no tanto como a mí, porque yo soy bastante loco con... Ahora sí menos forofo, pero antes sí que era bastante forofo. Antes sí, ¿no? Que lo seguía bastante más. Bueno, Diego en realidad ha ido abandonando el fútbol por el baloncesto en los últimos años. Sí. Cierto, cierto. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo. Aquí tengo la camiseta de... Sí, sí, la veo. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué...? No, yo es que el baloncesto... Es que tampoco me sé mucho la... Sé cómo se juega, pero no controlo mucho el tema. A ver, la gente me ve alto y me dice, ¿tú juegas al baloncesto? Y digo, uff... Sé tirar y poco más. Muy bien, muy bien. Yo de fútbol. Y bueno, y la bici. La verdad que ahora me gusta mucho. La bici también. El tema del deporte es importante en general. Y lo digo yo que lo practico poco. He empezado ahora a hacerlo porque el cuerpo se te resiente. Pero sí que es recomendable hacer algo de deporte, lo que sea. Da igual que sea hacer bicicleta, hacer cinta, fútbol, baloncesto, lo que sea. Pero algo de deporte hay que hacer, ¿eh? Y ya no solo físicamente comparte mejor, ¿no? Sino también por la salud mental. Al final trabajamos en una industria que es muy absorbente. Te absorbe las 24 horas del día. O estás en tu casa y quieras que no, estás pensando en el día siguiente cómo solucionar un plano, cómo mejorar no sé qué, cómo ir más rápido, como tal. Y al final te absorbe mucho. Y mentalmente te desgasta. Y el tema de practicar un deporte, un hobby. No digo ya un deporte, un hobby. Sí. Costura. Tengo uno del curro que ahora se han puesto a hacer alfombras. Cualquier cosa que sea, que no tenga nada que ver con el 3D, mentalmente te va a ayudar muchísimo. Y a mí el deporte lo que me hace es eso, es olvidarme un poquito del día a día, de trabajo y... Al final es buscar una vía de escape. Eso es. Tú concesitas ahora, Leticia. Que no es que tu trabajo no te guste ni nada, pero sí que es verdad que, como dices, en una industria muy absorbente, que hay veces y épocas en las que el desgaste, más que físico, es mental, sobre todo es brutal. Y el tener algo que te ayude a no pensar en eso, porque es inevitable, es una industria creativa, y sobre todo si tienes un puesto de cierta responsabilidad, da igual el departamento que sea, es que todo te lo llevas a... Es todo el día, todo el día tu cabeza está pensando en el problema de tal, en qué tal, en quién no sé quién me ha dicho esto, esto tengo que solucionar esto, porque no sé qué, y te intentas incluso adelantar a problemas o a cosas que puedan surgir. Y al final es bueno, o sea, da igual lo que sea, sea deportivo, sea un hobby que te busques, leer, da lo mismo. Sí, lo que sea. Cualquier cosa que te haga no pensar en el tema, porque es que hay veces que estás viendo una película en 3D, en un pasa, la estamos viendo y estás analizando. Sí, no la disfrutas, no la disfrutas al 100%, porque de repente vas ahí y vas diciendo, uff, este plano me molaría ver algo parecido, hacerlo yo, o lo que sea, o mira qué ha pasado aquí. Al final es una industria de locos esto, donde estamos, ¿no? A mí me encanta porque a mí lo que más me gusta es conocer gente y aquí se conoce mucha gente, muchos artistas, pero es lo que te digo, muy absorbente y aquí, por desgracia, por desgracia, venimos aquí todos de afuera, aquí a Canarias, ¿no? Hay mucha gente de aquí, pero al final quieras con gente del trabajo y cuando quedas con gente del trabajo, ¿qué hablas? De trabajo. De trabajo, ¿no? Y es eso, cuesta desconectar, ¿no? Sí, sí. Y al final estás hablando de cualquier cosa y al final siempre vas al trabajo, porque no, porque esto es así, porque esto es asado, o sea, lo que sea, ¿no? Sí. Y, bueno, jugar, pues los martes que jugamos a fútbol, pues eso, conozco un poquito más a la gente, como es fuera de aquí. De verdad que tengo muchísima suerte del equipo que tengo y el estudio donde trabajo, porque la calidad humana es gigante, ¿sabes? Y, bueno, ya te digo, hacer esos planes fuera del estudio, haciendo algo que sea totalmente distinto, que no esté relacionado con el 3D, pues ayuda a eso, ayuda a que las cosas, pues, se lleven mejor, ¿no? Y no tener esas crisis de ansiedad que a veces no están por estar pensando todo el día en el trabajo, y poder lidiar con ellas, porque la verdad que yo creo que el mayor problema que hay en esta industria son el estrés, los deadline, el poder terminar, como te dicen, el estar día a día a examen, ¿sabes? Ese es el mayor problema de esta industria. Pero, bueno, es lo que dijimos y si estuviéramos en otro sitio trabajando habría otros problemas y habría que lidiar con ellos y siempre, lo que siempre digo yo, ¿no? Que problemas los hay en todos los sitios, lo único que nos queda es buscar soluciones, ¿no? Una de las soluciones es, pues, hacer deporte, hacer hobbies, como dice Tici, a leer, buscarte algo que te relaje y poder llegar al día siguiente con energías renovadas, ¿no? Que a veces, pues, es lo que más cuesta, ¿no? Que esa energía esté siempre en niveles altos para poder hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí. Yo no lo cambiaba, ¿eh? No, yo lo pongo. Yo no cambio, yo muchas veces pienso en, ay, si tuviera un curro que entro a tal hora, salgo a tal hora cien por cien y no tengo ninguna otra preocupación, por decir un ejemplo, ¿vale? Yo solo trabajo de cajero, en donde sea, ¿vale? Pues tú llegas, entra una hora, sale otra hora y cuando sale no hay ninguna responsabilidad parte de una hora y cosas así y dice Eva, tengo mi sueldo fijo, sigo en total y me olvido de todo problema. Pero es que no me veo, yo en mi vida no la veo fuera de esto. Esa pregunta la tengo yo cada dos por tres y el síndrome de impostor lo tengo cada semana. ¿Qué hago yo aquí? O como lo tenemos todos, todas las profesiones artísticas, ese síndrome de impostor te llega cada tres días, ¿no? Creo que esto es como una montaña rusa, hay días que estás, no sé por qué, pero tú te sale la primera, eres el mejor, ¿sabes? Tú mismo te lo crees y llega el día siguiente y dices tú, pero ¿qué hago yo aquí? Justo eso lo hablamos en uno de los podcasts anteriores con Oliver, que cuando ya salga este, ya habrá salido el de Oliver y justo lo estábamos hablando. Era algo que no lo habíamos puesto como plantearlo para hablarlo, porque es algo muy recurrente, pero de lo recurrente que es, es que sale solo el tema del síndrome del impostor. Yo creo que en todas las profesiones, seguro que lo hay, pero en profesiones artísticas... Más todavía. Más todavía. Más todavía, porque ya te digo y también... Yo es que me repito mucho y siempre lo digo, pero los estados de ánimos, súper importante y más para todo, ¿no?, en general, ¿no? Para la vida, pero para un trabajo artístico, el estado anímico, si no es el 100%, es el 95%, 98% de cómo vas a rendir, ¿vale? Si tu estado anímico es una basura, tu trabajo va a ser una basura. Si tu estado anímico es bueno, trabajarás bien, ¿sabes? Y eso, a mí como supervisor, lo que me toca, más que nada, ¿no?, es que ese estado anímico de mi equipo, pues sea lo más óptimo posible, ¿no? Pues, precisamente, Leticia. Justo eso, un poco, quería hilarte, tu trabajo como supervisor, un poco, ¿cómo es? ¿Cómo es trabajar como supervisor? ¿Qué conlleva ser supervisor de un departamento? Pues, eso, ser como, a ver, tengo que tener mis conocimientos, ¿no?, de animación, si no, pues es lo que te digo, ¿no?, siéndome el impostor, pues sería, eres un impostor, de verdad. A ver, no corregir a los animadores, pero yo creo que el principal trabajo para mí en los proyectos que yo hago, que son proyectos, por desgracia, ¿no?, de muy alto presupuesto, que tienen unas fechas tan acotadas, tenemos mucho estrés, ¿no?, por los deadline, ¿vale? Pues, claro, ese estrés se puede convertir en malos rollos, en frustración, en, por lo que digo, ansiedades de los trabajadores. Yo creo que mi principal trabajo es que esos trabajadores, que esos animadores estén contentos, ¿vale?, y vean que su trabajo vale para algo. Que están haciendo un buen producto, que están en un ambiente sano, que ellos cuentan, que no son un simple número en una empresa, ¿sabes? Entonces, quiero hacerles ver eso, ¿no?, que, joder, si tienen alguna duda, si tienen alguna petición o alguna idea, pues que se les escucha, ¿no?, yo no, no, sí, yo lo que te digo, yo siempre me considero que soy uno más en mi equipo, me ha tocado ser supervisor, pero llevo más tiempo, tengo más experiencia que algunos, pero soy uno más y yo también tengo que aprender de mi equipo, ¿no?, creo que el trabajo de supervisor también es aprender de tu equipo, ¿no?, y aprender qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene cada uno de ellos y potenciar los fuertes y los débiles, pues intentar que mejoren, ¿sabes?, y ser muy claro con ellos. Hay otras producciones que puedes estar un poquito más pendiente del tema artístico, ¿no?, dar feedback, un feedback más detallado, de animación y otras producciones que a lo mejor el tema artístico pasa a segundo plano y tienes que estar más pendiente del estado anímico, ¿no?, de esa persona que esté bien, que se encuentre bien, que para que llegue a esos deadlines, ¿no?, porque si no, ya te digo, el estrés, lidiar con ello es muy difícil, ¿no?, y yo que tengo equipos ahora, llevo trabajando con equipos bastante grandes, de 20 y pico, 30 animadores, ¿sabes?, pues es difícil, ¿no?, porque cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, cada uno tiene unas necesidades distintas y que todos estén más o menos contentos es difícil, ¿no?, el trabajo principal, ¿no?, cuando tengo tiempo, me pongo más duro, entre comillas, artísticamente, artísticamente, para que todo mejore, y, pues cuando hace falta, pues, creo que un coach personal, ¿no?, más preocuparte por la persona, ¿no?, porque ya te digo que, por suerte, Bluewater se preocupa mucho de lo personal y que es algo que me gusta y, pues, estoy muy cómodo, muy cómodo aquí, creo que esa es mi función en, como supervisor, hoy en día. Precisamente, cuando te conocí, si no me equivoco, fue en la Blendiberia de 2020, que se hizo online y viniste ahí, un grupito bastante grande de Bigwater, un poco para hablar de cada uno de los departamentos, de cómo llevar más o menos una producción adelante, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, todavía no te conocía porque en ese momento ni siquiera no habíamos empezado a trabajar nosotros con Bigwater y colaborar en algunos proyectos, pero a mí me hizo muchísima gracia y me gustó mucho la presentación que te hicieron tus propios compañeros, que estaban hablando de ti como, que era la persona en sí en la que se podía confiar, la persona en la que podían siempre hablar contigo, cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa, o sea, era como, para todo el mundo que hablaba de ti iba por ese camino. A mí me gustó mucho eso porque, más que hablar como profesional, que eran animadores, o que no sé qué, hablaban como persona, y eso para mí significó mucho, y en ese momento dije, hostia, a este tengo que… ya te he fichado para hablar. Porque a mí me gusta mucho, sinceramente me gusta mucho ese tipo de personalidad a nivel de… Al final, en el mundo general hay que intentar rodearse de buena gente, y cuando conoces a buena gente hay que intentar mantenerla… Sí, total, porque ya te digo, también, volviendo a la industria, aquí somos una industria de egos, a ver, si los egos a veces te pasan malas pasadas, Sí. Lo mejor dicho, ¿no? O sea, que te… Sí, sí. Te pueden hacer chocar con mucha gente, ¿no? Si tú quieres siempre imponer tu pensamiento, tu palabra… Y al final, pues eso, yo lo que siempre digo, ¿no? Yo puedo tener mis cosas, otros departamentos pueden tener las suyas, pero al final siempre tenemos que llegar a puntos medios, buscar soluciones… Sí. Y bueno, en aquella Blendiberia es que, claro, nos metimos en… como estudio, nos metimos en una… porque fue el primer proyecto en Blender. Sí. Creo que fuimos la primera empresa aquí en España, que se puso a hacer una serie al 100% en Blender y sin tener ni idea. Y bueno, salió, salió muy bien. La verdad que salió muy bien y fue eso, fue por el grupo de personas que nos juntamos. Sí. No solo yo, fue un grupo que nos juntamos y… Sí, no imposible. Y como calidad humana fue excepcional y por eso salió el proyecto y es lo que intentamos mantener aquí siempre, ¿sabes? Lo que siempre decimos, o lo que yo siempre digo en mi equipo, cuando hago las entrevistas, el ego se deja fuera y aquí somos todos iguales. Aquí no hay mejores ni peores. Sí, sí. La desgracia del tema del 3D, pues que hay esos tipos de rangos, senior, junior, mid, supervisor, elite… Pero al final somos compañeros, ¿vale? Y no… uno por ser senior no tiene que hacer de menos a un junior, sino al revés. Tiene que ayudarle porque es senior y hacer que ese junior llegue a la calidad o a ser como un senior. Así que eso es lo que busco. Ya te digo, mi función es esa. Si tuviera mucho más tiempo, pues me pondría… O fuéramos otro tipo de empresa, ¿vale? Empresas más grandes, que a lo mejor no tienes este contacto humano… A ver, pues a lo mejor yo me dedico… Claro, fíjate qué fácil sería mi trabajo, solo dar feedback. Claro. Daily… ¿Qué puede pasar? Ver la lucha ya plano, pa, pa, pa… listo. Esto me gusta, esto no me gusta, cambia esto, cambia lo otro, aquí no funciona, no funciona… ¡Bum! No te pregunto ni tu nombre, me da igual quién seas tú. Sí, 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 claro. Pero al final yo tengo que dar feedback sabiendo a quién se lo doy, ¿no? Porque somos una empresa mediana, pero no todos recibimos el feedback igual, ¿no? Si puedes machacar a una persona con un feedback, puedes machacarlo o ensalzarlo para que lo que te haga, te lo haga a lo grande. Me tengo que adaptar mucho al animador, ¿no? O sea, a quién le puedo dar un feedback un poquito más agresivo, ¿vale? Agresivo, agresivo me refiero a eso, a cambiarle muchas cosas. Y a quién le puedo dar un feedback, pues un poquito más orientándolo, ¿no? O mira, si cambias esto, pues va a funcionar mejor, o ayudándole, me siento con él, se lo digo, los leads me ayudan mucho. Pues eso, esa es mi función, ¿no? Al ser una empresa mediana, pues siempre hay que andar con pie de plomo para que todo el mundo acepte el feedback. Porque, a ver, el feedback siempre es bueno, es como se aprende. Si no, no se aprende. Si te dicen lo guapo que eres y lo bueno que eres siempre, pues al final lo vas a mejorar. Al final tienen que decir en lo que fallas, ¿no? Para mejorar. Sí. Pero tienes que saber cómo decirlo. Siempre pica. El feedback siempre pica. Siempre pica. Y hay que digerirlo. Y mi función es, pues, saber cómo darlo y a quién se lo estoy dando. Muy bien, muy bien. Pues, con respecto también a eso, a un poco el tema de supervisión y lo que estabas diciendo del tema de imponerte y demás, una preguntilla que quería hacerte es, siendo supervisor de animación, ¿te cuesta mucho el asumir que ciertas cosas tienen que ser como lo dicen desde dirección o el director del proyecto, tanto a nivel de estilo, timing y demás? ¿O tú eres la típica persona que intenta imponer lo suyo sí o sí? No. La verdad que siempre yo doy mi idea. Es lo que he dicho, ¿no? Intento que todas las voces tengan su carajo, ¿no? En el proyecto, ¿no? No. Esto se hace así y es así. Bueno, yo te doy mi idea. Yo creo que esto puede funcionar así, pero si tú me vienes con una idea, pues, mira, ¿no? Si cambiamos esto y le doy este timing aquí, creo que va a funcionar mejor. Bueno, pues, a lo mejor tienes tu razón, ¿no? Yo no voy a tener siempre la razón. Al final, no puedes imponer tus ideas a todo el mundo, igual que el director. Yo creo que imponer siempre tus ideas no creo que sea lo mejor. No te puedes ir de ellas, de una idea general, ¿no? Siempre hay que tener una idea general, ¿no? Del proyecto, de la película, de la serie, porque si no, claro, si cada uno hace lo que da la gana, pues, esto es un transformer. Pero, sobre todo, si es algo puntual que pueda mejorar en ese plano, adelante. Yo siempre digo que puede mejorar o un feedback que, oye, pues, si esto lo cambiamos en rigging o si hacemos esto en layout o lo que sea o esta cámara, yo digo, vale, pues, puede que quede mejor. Yo voy al departamento y lo digo, oye, mira, lo hemos pensado, el animador piensa que tal. Yo nunca me atribuyo el mérito, ¿sabes? Sí, sí. Creo que siempre es bueno escuchar, ¿vale? En todos los aspectos de la vida. Escuchar, porque si te cierras en banda, al final, creo que no es la mejor solución. Al final, en esta industria, además, el tener un estilo muy cerrado no nos ayuda, porque trabajamos en proyectos muy variados y cada uno tiene su propio estilo. Entonces, el tener la capacidad de adaptación y no ser obcecado con, no, no, es que a mí me gusta animar de esta manera, porque no sé qué. No, no. Igual no lo requiere el proyecto, puede sugerir, se puede hablar, pero igual el proyecto, pues, no lleva esa línea creativa. Entonces, creo que es importante en esta industria tener una capacidad de adaptación a lo que el proyecto exija en ese momento. Eso es. Y luego también, en escuchar, lo que haces es aprender y tienes que aprender de los demás. Y puede venir un chaval o una chavala que acabe de salir de la escuela y te dice algo que ella ha estado haciendo y tú dices, joder, pues, qué guay. Y ya lo implementas tú en tu workflow o lo que sea, ¿no? Al final, es lo que te digo, yo tengo que aprender de todo el mundo que pasa por aquí. No puede ser que yo diga, no, esto se hace así y con esto vamos, ¿sabes? Al final, no sé. Roberto, que siempre lo decimos, es una industria en la que tenemos que estar en contacto, en aprendizaje, porque si no, nos estancamos y no evolucionamos. Y tanto el que lleva más años tiene que aprender del joven que se le ocurren cosas nuevas, como obviamente el que es más joven tiene que apoyarse del que lleva muchos años para seguir aprendiendo y evolucionando. Y al final, en esta industria, funciona así. Y ahí es donde el ego creo que juega una mala pasada a veces, las comparaciones, el no, por qué tipo me vas a enseñar, si yo ya llevo más tiempo o cosas así, ¿sabes? Eso es lo peor. Es, aquí ya digo, estamos en examen todos los días y hay una competitividad no escrita, ¿no? O que se palpa en el ambiente, ¿no? Entre artistas, yo voy a hablar de animación porque es mi departamento, una competitividad entre animadores que como no la sepas llevar, te puede perjudicar, ¿vale? Además, en animación trabajáis con cuotas, o sea, eso es una presión añadida dentro del departamento. Sí, por desgracia, lo que hace un animador es muy fácil de contabilizar. Tú tienes que hacer tanto frame a la semana o tanto frame al día, si no lo haces. A lo mejor en otros departamentos, esa cuota es más difícil de llevar, pero en animación es, somos 20 animadores, hay tanto frame en esta serie para terminar el episodio. Cada animador tiene que hacer esta cuota a la semana. Y al final, los números, y para que esté terminado en esta fecha. Y al final esa presión, pues es chunga, ya te digo, y hay que saber llevarla. Sí, sí. Si no te llega una Leticia o si no te llega una Ruth o... No, pero ya te digo, al final producción es un departamento chungo, ¿no? Porque al final siempre se le dice que son los malos, ¿no? De los estudios, pero a ver si no hay producción. Creo que ya lo hablamos en otra reunión, en otro podcast que hicimos. Ah, sí, es verdad. Tú ibas hablando, sí. Si no hay producción, yo creo que no sale. No, no, es que no sale ningún proyecto. Cada uno haría lo que haga la gana y... Y no sale nada. No sale nada, seguro. No sale nada. Somos unos grandes sufridores. Y necesitáis... Necesitan... Porque yo lo sufro también, ¿no? Yo, a ver, mi función también es ser un... Intermediario entre... Entre producción y animadores. Y lo que me dice a mi producción, no le tengo que pasar esa presión a los animadores, ¿no? Que me la pasa a mi producción y luego yo a los animadores se lo digo, pero a lo mejor un poquito más suave. Y para eso, para llegar a los deadline. Sí, sí, sí. Es así. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, os has comentado antes que pensando en si te podías ver trabajando esto en el pasado y tal, que Toy Story, pues cuando la viste, como que te marcó. Aparte de Toy Story, ¿cuáles son tus películas de animación favoritas? Pues, a ver, me gustan mucho las películas de Dorde, ¿no? Pues... Aladín, me encanta. El Gigante de Hierro, me encanta. No sé, es que me gustan, me gustan mucho. Yo te digo, soy muy de películas para niños y ahora con mis hijas, pues no me veo o una diaria o series. Ayer no vimos la de Dichos, te digo, pero así, pues la estilo de Aladín me gustó muchísimo. No sé cuál, ah, bueno, El Jorobado en Notre Dame. Yo creo que mi favorita es El Jorobado en Notre Dame. Me parece muy bonita, me gustan los musicales, cosa que a la gente no le va, pero a mí sí me gustan y El Jorobado creo que, sí, puede ser una de mis películas favoritas. Los fondos me encantan, como se ve en Notre Dame, París, no sé. La dejamos ahí en El Jorobado. No sé si será la que diga mucha gente, pero para mí El Jorobado creo que está en el top. Al final, a cada persona se le puede llegar a marcar una película de pronto que diga, uy, esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Dios mío, qué magia es esta. Me hubiera encantado ser animado 2D, pero yo para el dibujo he sido muy limitado. Es lo justo, pero bueno, te vale para hacerte tu story, tu animática y tus cositas. Y poco más. Y poco más. Y poco más. Y poco más. Sí. Cubos y círculos. Tampoco es que sea, porque es una pregunta muy habitual. Para hacer animación necesitas ser un buen dibujante, necesitas saber dibujar y tal. A ver, no es necesario. Para ser animador 3D no es necesario saber dibujar. ¿Qué es un plus? Es un plus súper bueno si sabes dibujar 2D, sobre todo para tener esa visión espacial ya de las cosas. Y bueno, ya te digo, ojalá yo supiera dibujar cómo saben dibujar un montón de animadores 3D, pero la mayoría, el 80% de los animadores 3D no saben dibujar bien en 2D. Es que dibujar bien en 2D es muy, muy difícil. Es decir, no sé, yo creo que vi una entrevista, no sé, hacía un montón a un dibujante. Y para ser buen animador 2D tienes que tener un bagaje de dibujo de 7, 8 años. Empezar a dibujar al natural, para la anatomía, para que tu dibujo cuando se mueve sea la misma persona todo el rato. Porque es difícil, ¿no? Para mí los animadores 3D son la bomba, ¿no? Porque, joder, que mover el Blen King, ¿no? O el Eric Goldberg este, ¿no? La base, la base de todo, al final. Como animan y tal en 2D me parece una pasada, pero yo lo veo algo inviable, para mí inviable, el que pueda animar en 2D... Sí, sí, pero que, por ejemplo, para quien pueda ver esto, que no es un requisito para trabajar en esta industria, porque muchas veces se piensa que al ser una industria tan creativa, tal, como que tienes que tener esos conocimientos artísticos. Muchas veces es la sensibilidad que uno pueda tener, que no siempre lo tiene que saber trasladar a papel. Y, además, hay muchos departamentos dentro de una producción en la que encajar muchas personalidades. Hay muchos animadores que no saben hacer ni una línea recta y son animadores espectaculares. Entonces, mientras tú tengas los conceptos, los principios superclaros, con eso te vale. Aunque, digo, que sabes dibujar en 2D y te puedes hacer tus apuntes, tus thumbnails, tus cositas, perfecto. Pero, ¿qué es necesario? Para nada. Tienes que saber los principios y... Sí, y al final los principios de la animación son 2D y son los mismos y es el mismo rollo. Sí, 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 sí. Al final ya digo que partimos de lo mismo, ya digo, pero que no es necesario. Otra faceta bastante acentuada en ti es el tema de la formación. Siempre, muchas veces cuando hablamos, me comenta, estoy dando un taller para tal colegio, el instituto este o hoy de Debbie Water para dar el uso de introducción a Blender o animación o no sé qué. Cuéntanos un poquito el tema de la formación como profesor, cómo te ves, cómo... Me gusta, ya digo, me gusta enseñar, ya digo, que yo no soy aquí el paladín de la animación ni nada. Soy un tío normal, pero sí que me gusta, pues, lo poco que sé, enseñarlo. Y me gusta, pues, ver cómo los chavales y las chavalas, pues, se meten en este mundillo por algo que yo les haya podido enseñar. Y sí que de vez en cuando, pues, aquí en Debbie Water, pues, tenemos aquí como un medio acuerdo con un instituto de Canarias y voy, pues, una semana al año para dar una pequeña clase de animación e introducción a Blender. Y la verdad que me lo paso genial, me lo paso guay, porque la verdad que ves a la gente que le pica el gusanillo, ¿no? Y, bueno, si luego les veo trabajando, como ha pasado que hay mucha gente que de ahí, pues, luego viene a trabajar al estudio, pues, mira, no es doble satisfacción. Y, nada, y también es que me toca, por desgracia, es que digo por desgracia o por suerte, pues, Debbie Water ha apostado por el software Blender para hacer sus producciones, ¿vale? Porque antes en animación, pues, lo acaparaba todo Autodesmaya, ¿no? Que es un software súper potente para animación, del estándar de la industria, aunque, bueno, el estándar para mí es cualquier software que se pueda hacer algo. No, pero, bueno, lo que más se estudia en todas las escuelas es Maya. Y, claro, como aquí estamos con Blender, pues, todos los animadores que vienen, pues, pues, ya vienen de Maya, ¿no? Y a mí lo que me toca es enseñarles un poco esa transición de pasar de Maya a Blender. Y es algo que, a veces, es duro, no, porque, bueno, yo cuando hago las entrevistas y tal, yo ya lo digo, que va a ser con Blender y les digo que se vayan mirando cositas, pero, bueno, cada uno lleva los ritmos que lleva en su vida y a lo mejor llegan al estudio y no se han mirado nada y otros que vienen ya con los deberes hechos. Y lo que me toca a mí es, pues, ir enseñándoles un poquito. Y sí, es algo que me gusta, lo de enseñar, ya te digo, me gusta y también por que me gusta conocer gente, me gusta conocer mucha gente y conocer a gente que tiene inquietudes. Y enseñar, pues, creo que es una ventana bastante chula para conocer a este tipo de personas, ¿no? Con inquietudes. Al final las facetas tanto de supervisor como de profesor van un poco unidas, porque al ser supervisor corriges, hay veces que tienes que esa corrección conlleva una explicación a la persona sobre cómo llegar a eso, que entienda a dónde se tiene que llegar en ese plano y el por qué. Entonces, al final tiene que haber un poco esa capacidad de poder enseñar y de poder transmitir como supervisor. Sí, ya digo que Big Water es un estudio mediano, no es pequeño, porque la verdad que no es pequeño y estamos creciendo muy bastante, pero al final la mayoría de artistas que vienen, pues, son juniors, ¿no? O recién salidos de escuela o que tienen poca experiencia y al final, eso sí, como supervisor también me toca un poquito ser como el profesor, ¿no? Para que vayan aprendiendo poquito a poco, ya no supervisando el día a día en la producción, pero también enseñándoles para que vayan mejorando sus workflows o que vayan aprendiendo cositas del software o dándoles consejitos para el día de mañana. Pues, mira, esto está guay aquí, pero si tú haces esto en tu próximo plano, a lo mejor creo que lo puedes mejorar. Pues, bueno, sí que me toca un poquito ser un poco profesor también, ¿no? Aparte de que, aparte de supervisor, que yo creo que sí que va de la mano y más en estudios, pues, pequeños y medianos como es Big Water, pues, con otros estudios grandes. Es lo que te he dicho, el contacto humano es menor y ahí tú vas y te mandan un plano y lo haces y si no funcionas, ya hay 150 personas detrás que van a ocupar tu puesto, ¿no? No tienen tiempo para ese training, ¿no? Ese, nosotros, pues, por suerte, pues, tenemos, no tenemos el tiempo, pero no nos queda otra que dar ese training, ¿no? A las personas que llegan para poder, para poder hacerlo, las series o las películas que estamos haciendo. Ya digo, en otros estudios más grandes que no tienen ese contacto, pues, tú tienes que ir a trabajar desde el día uno. Y además, los animadores tenéis una cosa que antes yo lo veía de una manera un poco diferente. Ahora veo como que no estáis tan reacios al hacer el cambio de software. Hace un tiempo sí que yo veía mucho a los animadores decir, yo de Maya no salgo. A mí me da igual, ofertas de Maya, si no me vienen, que si me están diciendo de Blender, olvídate, yo no quiero ver Blender, no quiero cambiarme, no sé qué. Y ahora sí que llevamos ya, no sé si es por el tema de un poquito la crisis que hubo, muchos proyectos que se cayeron y demás, pero muchos animadores que a mí me llegaron en un momento dado a decir, yo Blender no lo voy a tocar en la vida, me parece lo peor, es una mierda, no sé qué. Ahora sí que están trabajando con Blender. Sí, a ver, ya te digo, yo me toca hacer entrevistas y he hecho muchas entrevistas. Y a mí ha habido gente que me ha dicho que no solo por el software. No, es que yo esté muy acostumbrado a Maya y iría mucho más lento o lo que sea, ¿no? A ver, salir de tu zona de confort siempre es jodido, ¿no? Y pues eso, yo soy una persona que a mí cuando en el estudio me dijeron, oye, ¿tú controlas de Blender? Yo dije, sí, sí, por supuesto, yo Blender desde chiquitito, no lo había abierto en mi vida, ¿sabes? El Blender. Pero lo que no me ha cerrado una puerta solo por un software, ¿no? Me pongo, igual que he aprendido Max en Maya, cuando era diseográfico, Photoshop, Corel, Freestand, Illustrator, pues lo aprendí fuera, tampoco, yo no me cierro puertas. Y el consejo que siempre le doy a la gente es, es como el que es carpintero, ¿no? Tú tienes tu taller en tu casa, ¿no? Que tienes tus martillos en tu estantería y de repente te contratan en otra empresa, que es una carpintería, pero tiene los martillos en otro lado. Lo único que tienes que saber es dónde están los martillos ahora, ¿no? Pues con Maya y Blender pasa exactamente lo mismo. Están las mismas herramientas, lo que pasa es que en distintos sitios hay que aprenderlas. Lo que pasa es que hay gente que es muy reacia a cambiar, a salir de esa zona de confort y luego en Maya sí que hay cosas muy chulas, muy chulas, que van muy bien. El AnimBot es una herramienta para animadores súper potente, pero bueno, que si te pones con Blender y empiezas a experimentar, te das cuenta que hay muchas de esas herramientas ya en el propio software. Lo que pasa es que hay gente que le da miedo ese salto. Pero bueno, cada vez menos, cada vez menos y la gente... Que si no te quedes sin trabajo. No, total. Si es lo que la empresa te exige, por así decirlo, para poder trabajar y vas a poder contratarte, o sea, es que no hay más. Sí, sí, sí. Y a no ser que tengas, o sea, que ya seas tan tope en este mundo, que es que te busquen y te requieran y te tal, que puedas tú pedir, pero aquí es lo que tú has dicho. ¿Sabes hacer esto? Sí, sí, lo hago de toda la vida, aunque no lo hayas hecho nunca. Total, total. Ahora, cuando ya me enfrente, ya me las apañaré, pero yo lo he hecho toda la vida y yo he usado este software toda la vida. Yo ya digo, para ese tipo de cosas tengo bastante cara, también, y soy bastante chavalante. Pero bueno, ahora ya digo que las entrevistas, cuando dices que es con Blender y tal, la encontrará. Ahora, sí que antes, al principio, sí que me decían que no, pero ahora dicen, sí, sí, no hay ningún problema. La verdad que tengo ganas de empezar a usarlo, porque estoy viendo que hay más ofertas, estoy viendo que se está usando más. También Blender, creo que ha mejorado muchísimo en el aspecto de animación. Y creo que la gente hasta ya tiene el gusanillo de probarlo, ¿no? Y si encima le dan la posibilidad de empezar a usarlo en una producción, no por su cuenta, pues yo creo que ahora también es un punto a favor para cambiar el software, ¿no? Y por eso están un poquito más... Tal vez la gente antes pensaba que para qué iban a aprenderlos igual esto era una cosa pasajera o que no iba a trascender a nada importante en producción y al ver que ya, pues, las producciones cada vez, los estudios lo están implementando cada vez más, cada vez más hay más producciones hechas en Blender y demás, y oye, perdona que esto igual va a ser algo serio. Yo tuve en su día una discusión, un debate, ¿no? Lo típico, los debates en una terraza tomando una cerveza son muy chungos, ¿no? Pero tuve con una persona que tenía mucha experiencia en esta industria, ¿no? Porque Maya es la industria, porque es que Maya es la industria y los estudios grandes usan Maya porque es la industria, pues tal. Y al final le dije yo, tío, yo estoy haciendo una producción en Blender y yo también soy la industria, ¿sabes? Yo estoy en un estudio pequeño, pero yo soy industria también, o sea, a mí me pagan por hacer serie de dibujos animados, ¿sabes? Yo para mí soy industria, lo que digo. Yo soy igualmente un trabajador de la industria de la animación en Big Water que el que está trabajando para Disney. Bueno, él está trabajando en una empresa top, pero yo también... Es la industria de la animación igual, ¿no? Es como el que es futbolista en Real Madrid y el que es futbolista en el Hércules. Al final es la cara, exactamente. O sea, aunque sea una industria, dentro de la industria, una empresa más grande o más pequeña, al final el concepto y el final a lo que llegamos es de los que trabajan dentro de cada empresa es el mismo. Por eso es. Necesitamos siempre hacerlo con el mejor resultado posible, con los recursos que tenemos. Con recursos no me refiero, obviamente, al software en este caso, sino a veces es con el personal, el presupuesto, el que se puede disponer y el tiempo, obviamente, que es dinero. Claro. Así que no... La gente que dice, no, es que Maya es el estándar de la industria. Bueno, a lo mejor es el que más se usa, pero Blender también es industria, ¿vale? En mayor o menor medida, pero es que a mí el tema este de la industria, estándar y tal, al final los estándares con lo que tú trabajes. Sí, lo que necesites y lo que uses. No hay que cerrarse en plan de, no, yo esto porque es estándar. Bueno, tío, si te lo puedes permitir o lo puedes hacer, pues bien, pero yo lo hago con este, tío. Y por eso no soy menos que tú. Sí, sí. ¿Sabes? También soy industria. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, hemos hablado un poco y nos has comentado, dentro de lo que es el estudio y demás, como cualquier otro estudio, uno de los hándicats que tenemos, yo creo que en España, es el trabajo bajo presión. ¿Cómo habéis llevado a YMB Water, haber llevado un proyecto tan largo y con tanta presión? Pues bien, lo hemos llevado bien, ya te digo. Bueno, hemos terminado la película, es una producción que hemos hecho 100% aquí en YMB Water, menos creo que la animática. Todo desde modelado hasta compo se ha hecho aquí y un proyecto enorme en nuestra primera película y 100% en el estudio. Ha sido muy duro, muy duro, porque claro, al final nosotros tenemos mucha experiencia haciendo series, pero no es lo mismo, ¿no? Al final el tema de cine y mi serie, pues se diferencia un poco en las caridades, ¿no? De todo, desde el propio layout hasta la compo, ¿no? Y muy bien, muy estresante, pero muy bonito a la vez, hemos aprendido mucho y la verdad que muy bonito. Y en el departamento de animación, pues duro, porque fue una transición de estilos muy distintos. Veníamos de un estilo que era a dosis, a estilo anime, en Ghost of Dreams, con otro timing, con otro tipo de modelos y pasar enseguida a callar, a que era una animación más natural, con videoreferencias, cuidando mucho más detalles, ¿no? En Ghost of Dreams podíamos dejar más congelados los personajes, aquí teníamos que cuidar mucho las frenadas, los faciales. Pues fue duro al principio, ¿no? En plan de ese aprendizaje, ¿no? O ese cambio. Pero bueno, creo que al final el equipo funcionó súper bien. Yo te digo, estoy súper orgulloso de todos ellos y ellas. Y nada, ya te digo, muy duro, muy duro, muy estresante, pero muy bonito. A la vez es, y es que este es el resumen de una producción en 3D. Es que va a ser muy dura, muy dura, vosotros lo sabéis, que es muy dura. Pero bueno, al final cuando lo ves te sientes muy orgulloso. Muy orgulloso y también muy, no frustrado, no sé cuál es la palabra, pero cuando ves tanto tiempo que has dedicado a la película y ves la película y dices, miras en mi plano, no sé, no sé, y a lo mejor todo lo que has hecho tú pasa en un albiscerar de ojos y dices tú, con lo que me ha costado a mí, ¿sabes? Con lo que me ha costado a mí hacerlo. Me parece un mundo. Y pasa tan rápido, por eso la gente que no sabe mucho cómo va esto, no aprecia del todo lo que cuesta hacerlo. Y nada, pero bueno, ya te digo que ha sido un proyecto chulo, yo creo que va a gustar bastante. Y espero que se pueda ver pronto, igual que la de Gord también. Así que se han enseñado cositas en ferias y ha gustado bastante. Y bueno, ya te digo, espero que se pueda ver prontito. Espero también. Juanra, una peli en la que te hubiese gustado trabajar. O una peli en la que te gustaría trabajar en un futuro. Un proyecto... A ver, no sé, ahora está muy de moda este Darkane, ¿no? Que está súper, súper chulo. Y encima en esta segunda temporada he tenido un par de amigas que han trabajado y me han dicho que todo es súper, súper chulo y tal. Me han puesto los dientes largos. Pero bueno... Además lo tienes de cerquita. Sí, además lo tengo cerca, pero bueno. Tampoco soy yo de... A mí yo tengo esa cosa de cuando un amigo mío de repente veo que trabaja para una película súper chula. Digo, Dios, cómo me gustaría trabajar ahí. Pero bueno, me dura cinco minutos. Porque luego al final yo estoy contento donde estoy. Pero sí que, pues a ver, una película de Pixar, una película donde puedas dedicarle mucho tiempo a tus planos o que tenga una preproducción muy, muy grande, pues sí que me hubiera gustado trabajar. No sé, la de Coco, me encanta una película así, ¿no? Con ese sentimiento, ¿no? Que tiene esa historia, pues sí que me hubiera encantado, ¿no? O una película como Wall-E, esta de Pixar, que tiene tanto sentimiento, pues sí que me hubiera encantado trabajar. Bueno, pues ya, hilando, porque esta la pregunta que queríamos hacer ahora después, pero te la hacemos ya. ¿Has tenido el sueño, me imagino, de trabajar alguna vez en Pixar o en Disney o en DreamWorks? Sí, a ver, yo creo, como todo, es el que te diga, el que no miente, el que se pone a estudiar animación o 3D para cine y quiere trabajar en Disney o en Pixar. Bueno, ahora aquí en España, pues en Skydance, que es una empresa súper potente. Pero en sí tienes todavía como el objetivo, porque compañeros, cuando hemos estado trabajando, es muy habitual el hecho de decir, cuando empecé me gustaba y quería, era como mi objetivo, pero a día de hoy, es como que todo eso se ha frenado un poquito, estoy bien donde estoy, estoy a gusto y no sé si lo llegaría a disfrutar. ¿Que me gustaría? Claro que me gustaría. Mi objetivo en esta vida, ser feliz y estar, no tranquilo, pero estar bien. No, ahora mismo, no cambiaría donde estoy por aventurarme, hacer algo súper, que a lo mejor luego es bueno para mí, ¿sabes? Pero al final... Al final la vida si te tiene que llevar, te llevará. Eso es. Al final ahora mismo, pues aún no tenemos nuestra vida personal, ¿no? Nuestras familias, nuestras cosas que pagar y al final, pues dar ese paso, pues es arriesgarte mucho, ¿no? Y hay que pensárselo muchas veces. Si yo mi vida fuera una maleta y hoy estoy aquí, hoy estoy allí, pues no me importaría, me arriesgo, no pasa nada. Pero claro, ahora mi vida, pues tengo mi familia, tengo mis cosas y sería un paso muy grande. Lo que siempre digo en plan coña, a lo mejor no es tan coña. Bueno, mis hijas son mayores y ya se tengan su vida hecha o a lo mejor aplico para becario en Pixar. O sea, ir allí y a probar, ya veré. También, a ver, yo creo que se malinterprete lo que... Creo que todo el mundo que estudia 3D o que quiere dedicarse o tal, claro, como Disney, Pixar es como la gran conocida, es como el sueño, ¿no? Una vez que entras a la industria, en general, a trabajar, te das cuenta de que al final lo importante es trabajar de esto. Y ese sueño, o sea, esa industria que es como onírica, empieza a ser lo menos a nivel personal porque ya lo estás viviendo el sueño, o sea, si tenías ese sueño ya estás trabajando en esas producciones. Igual no estás haciendo story, ni igual, pero estás trabajando en proyectos igual de bonitos, que a lo mejor son más pequeños, pero son igual de bonitos y que si le pones ilusión... Lo que he dicho antes, al final somos industria. Yo soy igual, un animador igual que el que está en Pixar. Con mis recursos, él tiene otros recursos, pero soy igualmente un animador. Bueno, y hay que disfrutar, tampoco lo que le digo a la gente es que no se agobie por cosas que quiere en un futuro y que no están en su mano. Ahora mismo, ¿no? Hay mucha gente que está en un estudio pequeño y está mal porque él quiere estar en un estudio más grande. ¿Sabes? Bueno, pues estás en un estudio pequeño, disfruta de esto, mejora, y luego ya tu vida te llevará a ese estudio más grande. Pero lo que le digo a la gente es que no se agobie por sueños futuros, de que a lo mejor puede ser, pero también puede ser que no. ¿Sabes? Hay que disfrutar el camino y estar... Al final es ser consciente de que al final estás haciendo lo que quieres. Más grande, más pequeño, y si te permite vivir de eso, o sea, es que creo que ya debes considerar un afortunado en la vida. Trabajar en lo que te gusta. Yo creo que no hay mucha gente que lo pueda decir. Al final somos afortunados. Lo que te digo, que esto es una industria chunga, no lo voy a pintar como que esto es lo mundo de Yuppie, ¿sabes? Es una industria estresante, pero es una industria súper bonita y es lo que nos gusta, y trabajar en lo que te gusta. Vamos, yo casi todos mis colegas trabajan en cosas que no les mola. Pero bueno, pero tienen que currar. Es lo que hay, no pasa nada. Porque estamos trabajando en algo que hemos estudiado y que nos gusta. ¿Cuánta peña se estudia una carrera o se hace lo que sea y al final va trabajando otra cosa? La mayoría. Ya te digo que al final tenemos que valorar lo que tenemos. Y ponerlo en la balanza de, joder, vamos a ser agradecidos por lo que se tiene, ¿no? Y no siempre estar quejándonos con lo que digo yo. Sí, 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 exactamente. O sea, totalmente de acuerdo. Además, es sacrificada porque es que es sacrificada. Sí, sí, claro. Y todo el que entra a trabajar en esta industria tiene que saber que es una industria que requiere sacrificio, que es muy agotadora, pero que merece mucho la pena si es lo que quieres hacer. Que no te frustres y lo dejes a la primera de cambio porque es difícil. Porque no, o sea, hay que darse tiempo. Y lo que eso, por ejemplo, comentábamos con Oliver también. Hay que en esta industria hay que darse tiempo y hay que ser constante. La constancia creo que es una cualidad importante. Sí, ya te digo que la frustración va a ser diaria al principio, sobre todo. Bueno, al principio y al final. Si es que al final esa frustración te va a llegar, te llega un día sí, otro no, por lo que te digo. Que un día te sale todo, otro día no te sale nada y hay que saber lidiar con ella y que no venís abajo. Y bueno, ahora lo que veo yo muchas veces de eso, que ahora como hay mucho más trabajo de esto, muchos chavales, su primera especie laboral es el ya no en estudio. Y por eso tampoco, a ver, que a lo mejor esto es de agua de cebolleta, pero tú cuando has trabajado en otro tipo de industria o en otro tipo de trabajos, pues valoras más cuando estás a gusto en un sitio. Pero como tu primera especie laboral es en los mundos de yuppie, pues cuando los mundos de yuppie no son como tú te los imaginabas y dices, wow, esto es una mierda, tal, no sé qué. Y yo muchas veces pienso, si tú supieras cómo están por ahí o cómo he estado yo, si aquí estoy ahora mismo que parece Dinilandia, comparado como he estado en otros trabajos. Claro, esto suena a historias de la bono cebolleta, pero bueno, ya digo, cuando tú estás trabajando en algo que no te gusta y consigues trabajar en algo que te mola, vamos, ya digo, a mí no me cuesta ir a trabajar. Este es el tercer episodio que grabamos y es en el tercer episodio que hablamos como si fuésemos súper viejunos. E incluso en el de Oliver estuvimos diciendo lo de poner una sección de aquí empieza el abuelo cebolleta o algo así. Porque es que es verdad, es que como en sí con la gente con la que estamos hablando y haciendo la entrevista y demás tienen bastantes años de experiencia, quizá puede ser Oliver el que menos, y Oliver lleva también 16, 17, 18 años de haber trabajado en todo. Entonces, te pones a pensar y dices, es que cuando yo empecé, es que esto hoy en día es un sueño. Eso es un sueño, es que nosotros hemos pasado por época en la que el otro día lo estaba hablando allí con las compañeras del estudio y yo contaba que cuando yo empecé en el tema de la info-arquitectura, éramos prácticamente como rivales, todo el mundo era como si fuese enemigo. Yo iba como un junior tontaco porque más inocente que no podía ir y hacer uno de mis compañeros un trabajo de lujo de infraestructura súper chulo y decirle yo, hostia, cómo has hecho esto, cómo lo has hecho, puedes decirme con qué herramienta has utilizado o cómo has configurado los alumnos, no sé cuánto, y mirarte a la cara y decirte tu propio compañero, no te digo cómo lo he hecho porque si no sabes lo mismo que yo. Y tener que coger y darte la vuelta y decir, ni siquiera para qué preguntar. Y eso yo me lo he comido. Yo me lo he comido. Y hoy en día lo veo de otra manera totalmente diferente. Lo veo como que hay mucho más compañerismo, la industria está mucho más, cuando trabaja con gente, hay mucha más gente. Sigue habiendo tontaco por ahí, porque eso va a haber en todos lados, pero es normal. Pero el compañerismo que hay en la industria de la animación es muchísimo más, vamos, es enorme y es una de las cosas por las que a mí me apasiona esta profesión. Pero sí, somos a buenas cebolletas. Pues sí, macho, no nos queda otra. Yo soy de historietas, la verdad que aburro hasta los momentos. Y además, hablando de historietas, yo ya lo hilo, cuéntanos alguna anécdota. A ver, yo soy muy pasadaje, ¿eh? Pero bueno, anécdotas. Yo me quedo, en mi época, cuando estuve en Lightbox, me quedo con un montón de... Ahí había una sala para grabar las referencias, ¿no? Y siempre un compañero te decía que te ayudaras y tal. Y me acuerdo una vez que fuimos, creo que dos o tres, con otra compañera. No, no hay nombres. Y que ya estoy trabajando en Skydams ahora, o dos de ellos, creo que trabajan en Skydams. Al paso que va, en un minuto, has dicho su nombre, apellido, profesión, dónde nació... No, no pasa ya nada, porque me va a pasar 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 ya nada. Pero empezamos a grabarnos la referencia y no sé quién empezamos a hacer el tonto. Y mira, nos empezamos a reír, a reír. Yo no sé si acá, yo casi memeo, riéndome, tirándonos por los suelos. Y esa fue, esa fue, fue brutal. Y bueno, de esas un montón, grabándonos en Lightbox. Y luego, con otro compañero que me hizo un montaje con música y tal, después de... Íbamos a grabarnos, pero al final, los 10, 20 primeros minutos, pues a lo mejor yo me ponía a bailar rey dance, o lo que sea, tirándonos, tal. Y bueno, te quedas con esas cosillas. Al final, en las producciones, yo ni me acuerdo de los planos que hice, ni nada, pero te acuerdas de todas estas tonterías que haces con tus compañeros. Y eso es lo mejor que te quedas de las producciones. El make-in-out de Tadeo sería... Hay veces que te lo pasas muy bien, pero hay cosas que te lo pasas muy bien y... Si hubiesen hecho make-in-out de Tadeo, flipas. Ya te digo, había gente muy graciosa y muy buena gente. Y aquí en Bewater, pues, yo qué sé, es que a diario tenemos... Tenemos de estas. Yo soy mucho de tirarme al suelo. Mira, esto que se levanta así y me tiro al suelo. Y claro, la peña que pasa por ahí, veo un tío tirado en el suelo en mitad de estudio, pues dice... Y este flipado, ¿qué hace? Es que sí, yo creo que todas esas... Claro, yo creo que todas esas primeras veces cuando alguien no te conoce y de pronto... Es como un poco... O bueno, los animadores y animadoras que llegan nuevos, pues, yo qué sé, al final les hablo... Pues eso, ¿no? Tienen como su supervisor y tal, no sé qué. Y cuando les hablo muy coloquial, ¿no? Pues se quedan como diciendo... Oye, ¿y este ahora que me suelta tal? Y bueno, me mola, me mola eso. Esas reacciones, ¿no? De que me tienen aquí como si fuese... Que me tienen que hablar con algo de respeto, ¿no? Siempre hay que hablar así con respeto, ¿no? Pero como esa persona, ¿no? Como esa formalidad que deberían de tener una formalidad muy... Y al final el menos formal soy yo. Que muchas veces digo... Tengo que ser un poco más formal, pero es que no me sale. No me sale. Al final soy yo el primero. Claro, al final en el trabajo, pues, como supervisores, respeta lo que te estoy diciendo a nivel laboral, pero no implica que yo sea superior a ti ni nada de eso. Tengo un puesto que coño una responsabilidad y que obviamente cuando yo te comunico algo es una decisión que no te la digo porque sí, sino que está pensada y que está tratada por el bien de la producción. Sí, eso es otro rollo que también intento hacer un capié, en plan de que todos somos colegas. Aquí hay un buen rollo que flipas en el estudio, pero que no perdamos esa perspectiva de que estamos trabajando. Es que es un trabajo, porque al final el trabajo que hay en tan buen ambiente, pues, lo del trabajo pasa como un poquito a segundo plano y no. Tiene que ser lo principal. Claro, es muy fácil irse y desviarse y coger al final la confianza, y dicen la confianza de Abasco, pues, llega un momento en el que tanto cachondeo, oye, que tenemos que currar y que hay que respetar. Sí, nosotros somos a ver, nosotros somos así, nos gusta tener, yo te lo digo, como yo, que solemos siempre trabajar además juntos. No sé de qué te ríes, Diego. Es que te veo con la risa contenida, porque si fuera por anécdota, últimamente tenemos demasiadas cosas. Pero sí, o sea, pero igualmente, o sea, es eso, pasan cosas, te ríes mucho, pero luego a la hora del momento serio, todos sabemos ponernos serios y además si le dices algo a alguien, que tu autoridad no te la quite. En ese sentido, en la decisión que se toma por el bien del trabajo y de lo que estás haciendo. Al final lo importante creo que es crear un buen rollo, tener buena relación entre todos, y que todo el mundo sepa que al final, llamémoslo jerarquía, llamémoslo como queramos, pero hay ciertas personas que tienen una serie de responsabilidades y lo que diga esa persona hay que en sí valorarlo y alcanzarlo y tal, porque al final no deja de ser burro. Pero eso no quiere decir que esa persona que está en un rango, podemos decir, o en un nivel de la empresa de responsabilidad mayor que el tuyo, sea más importante a nivel de persona ni nada que tú. Todo el mundo, al final somos compañeros, hay que tener buen rollo, pero luego el curro es el curro. Pero si, el buen rollo, el buen rollo tiene que estar, porque es que al final son los momentos, lo que te hace que te quedas con un proyecto, ¿sabes qué iluminación más bonita hay de aquí? O qué animación me salió, oye Enrique, ¿cómo se deformaba este personaje? No, te ríes del día de... De eso no se acuerda nadie, al final. Claro, claro. Al final, con el tiempo, pues te acuerdas de los ratos que has pasado con tus compañeros, con los que has tenido más feeling y ese rollo, así que al final. Que yo también pongo que yo soy el último romántico en todo esto, que al final de estas charlas se las doy y le digo, tío, quedad con este momento, ¿qué tal? Que la gente es lo más importante. Y al final, mientras yo tuve una charla con un equipo de animación, cuando estamos haciendo trekkers, y les dije lo mismo, ¿no? Empecé aquí a hablar, y me empezó a venir arriba, tal, no sé qué, pues... Esa fue una anécdota guapa, ¿eh? Y empecé, porque lo mejor es esto, cuando estás con tus compañeros, al final tú no te acuerdas ni de tus planos, ni de lo mal que lo pasaste con no sé qué, tú con lo que te quedas es con los buenos momentos con tu compañero, que te grabaste, que saliste a tomarte algo luego con él, café con este, que has hablado con tal, bueno, empecé a venir arriba, con tal, no sé qué, y al final, cuando paré, dije, pfff, ¿soy un flipao? O sea, soy un flipao, claro, me se quedó toda la peña aquí, y me faltaba llevar a las más de uno, y yo, madre mía, de nudo la chapa que les acabo de echar. Mirá, hasta el móvil tenía un correo de Mr. Wonderful. Total. Buen trabajo. Sí, sí, sí. Hoy las ventas se han subido gracias a ti. Esas frases aquí inspiradoras que al final pone la firma de quien la dice, no sé qué, no sé cuánto, cuándo. Bueno, ayer, cuéntanos tú también una anécdota, siempre preguntamos anécdotas, pero vamos a... Va a pillar, ¿eh? Bueno, mira. Yo te lo esperaba. No, 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 no. Iba a contar una, pero que fue con Oliver, porque como justo lo grabamos antes que este, y... pero no, tenía que haberla contado en el de... La próxima, en el 3 de 0, lo contaré. No, oye, oye, el invitado es a Juan Graz. El para el siguiente no he preparado alguna, porque solo se me ocurren cosas que no puedo contar. Bueno, sí, a ver, pues podemos... Mira, una anécdota, una cosa muy tonta, ¿vale? Y además que es que como estamos ahora, ya me lo has dicho, dices debo que voy a hacerlo yo también, venga. Bueno, si veis, yo ahora es que estoy un poco óculo, porque se nos ha ido un foco, pero esta parte de aquí atrás, del fondo, ¿vale? Es que ya se está riendo. Aquí tenemos, en este tengo, el cuadro de la ilustración de Roberto, de Carmen, está desenfocado el fondo, pero de la presentación de su corto, y este es el diseño original que tenía el personaje de Roberto antes de hacer la adaptación. Y luego aquí, el poste de la presentación de UCAM, de la campaña de la Bonanza C. La primera vez que trabajamos con el equipo de baloncesto de aquí. Aquí Cogitas de haber trabajado con ellos también, los muñecos que sacamos, la colección que sacamos con ellos, la camiseta firmada y todo esto. Y aquí, Juan Graz, ¿qué dirías tú que hay aquí detrás, este cuadro? Como diga, algo similar a lo que han dicho en el estudio, me pigo un tiro. Lo quita. Lo quita. Moder, parece el niño Jesús, ¿no? Pero han dicho eso, ¿no? Sí. Voy a... No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Lo va a quitar. Bueno, este cuadro es uno de los cuadros, es un poste que a mí me encanta, y es de un manga que se llama La espada del inmortal, y es un personaje que tiene una geisha, que bueno, que no es una geisha, que es una asesina también, en brazos, pero la primera vez que lo vieron, dijeron que era la virgen con un buey y con el niño. Con un carnero en brazos. Con un carnero en brazos. Bueno, la banda de desgraciados con la que trabajamos, lo que hicieron es un día, hicimos, me fui así para el lado, quité la mesa, la silla, y hicieron una captura. Pues ahora, cada vez que entramos en Zoom, muchos de ellos tienen el mismo fondo, y se han ido personalizando los postes. Y uno de ellos, bueno, varios de ellos, pues han puesto vírgenes con cordero en brazos, otro tiene el cordero y la cara es la de uno de los compañeros, y otro la cara suya, de la virgen. Imagínate reuniones de Zoom, en las que somos a lo mejor seis personas, y excepto yo, todo el mundo tiene el mismo fondo de Diego, con ese cuadro, con vírgenes y carneros. Clarita, te pasa lo mismo que me pasa a mí, y una, la prendiveria, te la pusieron, la de San Juan, que la hizo Paul. Sí, sí, sí. Que la de ahí, igual, cogieron a una virgen y me pusieron mi foto. Y la tenían todos como fondo de escritorio ahí, en el estudio. Y no sé quién se la imprimió y todo. Sí, sí, sí. Y hay un compañero de producción que además que cada vez que ve algo que le recuerda a eso, camisetas, cuadros, postes, lo que sea, se los manda por chat. Me personaliza Rubén, que es muy mamón. Me personaliza camisetas con la virgen y tal, y me la manda, y cosas así. Me tiene traumatizado. Estoy hablando con recursos humanos para... De Dejo sí que parece, ¿no? Hay un poco ahí... Dejémosle que sí, que es una virgen. Pero la espada del inmortal. La espada del inmortal. Luego, incluso en la edición, para que la gente lo entienda, buscaré y pondré una imagen para que lo veáis. Veréis el póster. Es más, para que nadie crea que es una virgen, pondré el póster todo nítido, lo pondré delante en la edición. Con una anotación que ponga, no es una virgen. No es una virgen. No lo pienses más. Como tienes el destello fuera, parece que está ahí como iluminado. Sí, sí, sí. Bueno, dejémoslo, corramos un tupido velo. Muy bien, pues Juanclar, tampoco te queremos quitar muchísimo más tiempo. Ahí tengo ahí alguna preguntilla suelta, pero... Vamos ya directamente con la pregunta de Simón. A ver si tú dirás. ¿Qué es la pregunta de Simón? Bueno, Simón es un compañero nuestro de Curro, que a los anteriores asistentes al podcast le hemos dicho ya también una pregunta de su parte y el tío es un cachondo y un motivado. A mí me gusta porque es un motivado. Entonces, él te ha querido hacer varias preguntas. Una de ellas hasta me duele hacértela y lo voy a hacer simplemente. Posiblemente, no sé si vas por donde yo creo, que te servirá de anécdota. Sí. Ahora cuando te vuelvan a preguntar alguna vez, ¿Puedes contaros alguna anécdota? Pues este es tu momento, Paco. Bueno, pues Simón comes, y así lo recalco para que sepas que entro algún día al podcast, te pregunta si en Big Water os obligan a beber water. Estás tranquilo, se queda así. Pero la pregunta era, ¿como trabaja en Big Water es obligado a beber mucha agua? Digo, Simón, por favor, no hace falta que... Pues te digo una cosa, no nos obligan, nos dan agua, tenemos la garrafa de agua y la fuentecilla esta, pero a mí sí que tengo un compañero que me obliga a beber agua porque a mí se me olvida. Y te tengo ahí dicho que me mande un mensaje de vez en cuando que me recuerde que tengo que beber agua. Mira, mira, hasta ha funcionado la pregunta y todo, ¿eh? Mira, ha venido bien. Es como cuando yo estamos reunidos y siempre digo, a ver la postura, Diego, o la espalda, y entonces él suele estar también con nosotros en... ¡Ay, mira, Juan, gracias Coloca! Que pone todo el resto. Y dice, gracias por recordarlo. Muy bien, y ahora la pregunta verdadera. Como la verdadera. Como eres supervisor de animación, me imagino que en algún momento allí en Big Water te habrás encargado del tema de hacer entrevistas, de hacer el recruiter y tal, ¿cómo ves a los juniors, en este caso, cuando le estás haciendo las entrevistas? Y un poquito, ¿cómo ves el futuro, de aquí a un año más o menos, para el tema de la animación y los juniors para solicitar curros? ¿Y cómo vean los juniors en las entrevistas, dices, no? Sí, sí, en general. ¿Cómo te suelen llegar? ¿Cómo las oportunidades de futuro para los próximos juniors? Sí, pero cuando tienes las entrevistas, cuando le haces las entrevistas a ellos, ¿cómo lo...? ¿Qué sueles preguntarles? ¿Qué es importante para ti? Porque cuando ya tienes mucha más experiencia, pues evidentemente va todo mucho más rodado. Pero para una persona que está empezando, una entrevista es el infierno, posiblemente. A ver, yo intento hacerla un poquito muy... bastante informal, ¿no? Que tampoco sea una entrevista súper tensa de dime lo que haces, dime lo que no sé qué, tal, sino en plan intercambiar un poquito opiniones. Yo veo la reel, suelen ser reel de estudiantes, con algún planito, si tienen alguna experiencia, lo que sea. Y bueno, ahí ya voy viendo, pues, lo que creo que son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y le pregunto, pues, pues más o menos eso, ¿no? ¿Qué tal con animación? Si es en Blender, pues le digo que esto es en Blender, que no tenga miedo. Intento que todo sea un poquito más... no tan agresivo, ¿no? En plan de eso de preguntarle quien me hable mucho de él, pues le pregunto un poco de dónde viene, ¿no? Sus estudios, qué ha hecho, ¿sabes? Y luego, pues, le digo un poquito cómo va a ser, cómo es el proyecto, ¿no? al que se enfrentaría si al final, pues, pues viniera, ¿no? Y voy viendo un poco si está receptivo a lo que le voy diciendo o no, ¿no? Muchas veces tú ya suelo con verlo, ¿no? Lo que... Las expresiones que te va poniendo, ¿no? O tal, pues ves si está receptivo o puede aceptar el reto o no. Yo suelo ser muy franco, ¿no? Digo la cuota que va a ser, digo cómo va a ser el proyecto, si va a ser un proyecto de muchos frames, pues se los digo, va a ser estresante, no quiero engañar a la gente, ¿sabes? Luego, siempre de lo que se dice en entrevistas a lo que es en realidad, pues varía un poco, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Los proyectos, pues, no siempre salen como tú y tienes planeado, pero intento ser bastante claro con eso y me dejo llevar mucho por el feeling que me da personalmente, ¿no? A la persona, ¿no? Si veo que es una persona que me habla y... y es ella misma, ¿no? O tal, también... Pues se me... Me dio un poco por mi instinto, en general, ¿no? Veo que no está intentando decir lo que yo quiero escuchar, ¿vale? Así que lo que yo consejo a las entrevistas, pues, bueno, la reel es lo principal, ¿vale? Si no me gusta la reel directamente no vamos a hacer la entrevista, no la descarto y otro que me guste la reel la vamos a hacer, ¿vale? Que sí puede... hay que trabajar bien las demo reels y luego ya se hacemos la entrevista, pues ser uno mismo, ¿no? Y ser franco, igual que yo soy franco con las entrevistas, pues él, pues mira, esto es en Blender, tal, tú has trabajado en este tipo de estilo o esto va a ser... Pues que sean... que sean francos. Y más o menos así como llevo la entrevista. Solemos hacerla con alguien de producción, el de producción, el primero le hace una introducción al proyecto, ¿no? En general. Y yo le hablo más de la animación en concreto, ¿no? El estilo de animación que vamos a llevar, las cuotas, las herramientas que vamos a tener en animación y luego eso, si tiene alguna duda, digo, mira, si tienes alguna duda, pues te puedes poner en contacto conmigo o lo que sea. Y más o menos, digo, intento hacerlas un poquito informales. No me mola tampoco ser súper... Tener presión. Súper... Tenso, ¿no? Y en un futuro, de aquí a un año más o menos, ¿cómo ves la posibilidad? Porque al final no deja de ser el... Podemos decir como lo más difícil, el entrar en... a trabajar. Porque una vez que ya estás dentro es mucho más sencillo que te vayan recomendando pasar de proyecto o de empresa, pero el entrar. ¿Cómo lo ves de aquí a un año? El futuro lo veo bastante bien. Bastante bien. Hay mucha producción. Ahora... Ya te digo que hay... Son producciones con menos presupuesto la mayoría. Hay mucha producción, pero creo que los presupuestos han bajado para ser producciones a lo mejor un poquito más... más matacaballo, ¿no? No van a ser producciones de... Arcane. Sí, sí. ¿Vale? Vamos a poner... del top y... Sí, sí, sí. Y las que se hacen más o menos, ¿vale? Pero creo que... con el tema de las plataformas creo que también se ha bajado un poquito, ¿no? El volumen. Hay muchas, pero creo que no hay tantas como antes. Pero bueno, creo que que se presenta un futuro bastante prometedor, ¿no? Que... Que parece que hay trabajo. Ya te digo, yo aquí a Canarias vine como... Vine para dos años. Dos años y poco y llevo ya ocho. Y no he parado, En ocho años no he parado ni... ni dos meses creo que he estado parado sin trabajar. Así que... Bueno, eso sí, tienes que... Lo que he dicho antes, es que se echaba que ha echado para adelante y salir de tu zona de confort y aventurarte. Pero yo creo que hay trabajo y hay que esforzarse eso. Aquí nadie... Nadie regala nada y... Hay mucha competitividad, de verdad. También hay muchas escuelas, hay muchos animadores, mucha gente que quiere entrar. Pero bueno, creo que hay... que hay trabajo. Y eso sí, lo que ha dicho Diego, pues al final lo más difícil es entrar no vaya cuando entras pues el buen compañero porque... Por desgracia, esto se mueve mucho por recomendaciones muchas veces y tú siempre a quién vas a recomendar a alguien que te caiga bien y a alguien que funcione. También yo, mi recomendación es no recomendar siempre al coleguita, al amigo o a la amiga, sino al que creas que te va a dejar bien. ¿Vale? No puedes recomendar, yo no puedo recomendar a Diego porque me caiga de lujo, ¿no? O a Leticia, les tengo que recomendar porque sé que son buenos trabajadores, ¿vale? Y sé que van a ir a otra empresa y cuando me digan, oye, la empresa está de... Pues de lujo esta recomendación que me hiciste que ha estado funcionando genial, ¿vale? No que te llame y te diga de un menudo tornillo, ¿no? Que me has recomendado, ¿vale? En otros países hasta incentivan eso, ¿vale? Te dan un plus, te dan un plus en tu nómina por haber recomendado a gente que está funcionando. Así que, bueno, ya te digo, ser buen compañero, lo que ha dicho Diego, no lo hagáis, que si te preguntan algo pues ser buen compañero porque luego al final eso a lo mejor te rebota, de algún freelance o recomendado en la empresa donde vaya a trabajar. Sí, sí. Es que al final nosotros, por ejemplo, nos conocimos en la hable indiveria, siempre es muy bueno relacionarse con diferentes perfiles de lo que estás haciendo, ya sea de ilustración, animación, modelado, lo que sea, relacionarte con gente. Siempre tienes que hablar en foros, en donde sea. intentar relacionaros porque nosotros, por ejemplo, nos conocimos en la hable indiveria hace cuatro años y en estos cuatro años, aparte, hemos estado trabajando con Pizzilodion, nosotros, te decía yo, en Bigwater, en varios proyectos durante un tiempito, pero después de eso al final estuvimos trabajando en otra serie de proyectos y Juan Graz, al final, tú has trabajado con nosotros en varios proyectos externos, diferentes y tan a gusto. Y es lo que estás diciendo, yo tengo un proyecto, nosotros nos llega cualquier proyectito, al final, ¿en quién vas a pensar? Pues para pensar con la gente con la que estás, a gusto. Al final es eso, que tengas confianza en los que te rodean. O sea, no hay nada mejor en un trabajo que confíes en la gente que te rodea, porque vas a saber que van a dar la cara por ti, van a trabajar por ti, así que... Ya he contado una cosa, ya he contado una cosa que no lo sabe nadie y, bueno, solo lo sabe Leticia porque estaba conmigo, pasó. Pero lo cuento ahora por el tema de esto de saber desconfiar a la gente y todo eso. Hostia, y me va a costar poco, ¿eh? Pero hace... hace un tiempo mi padre se puso un malito. Hostia, el cabra de leche se me va. Joder, perdona, ¿eh? Mi padre se puso un malito y estábamos justo en un proyecto súper, súper, súper grande y complicado y algo que... que... en mitad, justo en un momento súper crucial de una producción y estábamos trabajando en ese proyecto con Oliver, con Juan, Juan Graf, San Martín, San Martín, bueno, un equipo que al final son los que hablamos, nosotros siempre hablamos de lo importante que es la gente que te rodea para trabajar y para relacionarte y para estar con ellos. Estábamos trabajando en ese proyecto, mi padre se puso muy malito y tuvimos que estar irnos y lo estábamos... Leticia y yo llevábamos la dirección del proyecto y cuando nos tuvimos que ir y era desconectar totalmente, fue uno de los momentos más chungos pero a la vez más bonitos que yo he vivido en la industria de llegar y decirme todo, Diego, Leticia, no os preocupéis, olvidaros de todo, ¿vale? nos encargamos nosotros y fue estar tres, cuatro, cinco días prácticamente sin poder contestar teléfonos sin estar por estar en el hospital y tal y confiar de tal manera en la gente con la que estás trabajando lo llevasteis todo, lo llevasteis todo, nos ayudasteis en todo y para mí eso fue pero enorme, yo estoy súper agradecido, eternamente estaré siempre agradecido y son esas cosas que lo quería ya contar ahora porque me ha venido y os lo tengo que decir, vamos, maravilloso, fue genial. Sí, me acuerdo de ese momento, la verdad y sí, al final es que lo que te digo, dejar de ser compañeros y mira que nunca hemos estado, nos hemos conocido en persona, ¿sabes? Siempre ha sido por videoconferencia pero al final pues tienes ese feeling, lo que digo yo, un feeling ahí especial y para qué estamos los compañeros y los amigos para ese tipo de momentos, como te hacen falta de verdad y la verdad que el grupo que se juntó, el que ha dicho Diego, pues es un grupo de personas increíble y en ese momento duro para Diego, pues la verdad que funcionó genial y vamos, lo repetiría mil veces y creo que vosotros también por cualquiera de los demás, haríamos lo mismo todos por cualquiera de los demás porque creo que eso es lo bonito de esta industria rodearte de gente que confías y te quiere, ¿no? Así que bueno, yo por lo que me toca, gracias Diego y nada, que ya sabes que para lo que haga falta siempre lo hablamos y mira, esta es una anécdota muy buena, no es graciosa porque fue un momento duro pero creo que es una anécdota pero salió todo bien y al final salió todo bien por todo hablado. Además, lo que dices es una anécdota que es buena de contar pues el cómo la gente puede llegar a unirse incluso sin haberse conocido en persona porque o haberse relacionado súper poco en persona porque igual con Oliver si lo conocemos en persona pero la cantidad de años que he conocido conocemos a Oliver en persona pues son contadas ocasiones con Juan es tres cuartos lo mismo y con el resto del equipo que estábamos en ese proyecto bueno, llego yo que te hago así ahora papá, papá tengo al otro lado de la pared poder decir que puedes confiar y que puedes hacer puedes tener gente así sin tener un contacto diario sin conocerte incluso o sea sin tratarte en persona sin es que es algo increíble es un regalo es un regalo y te da mucha tranquilidad o sea al final es eso cuando trabajas en equipos rodearte con gente así lo que te da es tranquilidad de que pase lo que pase pues va a estar tu compañero al lado para seguir remando hacia adelante pues bueno a lo mejor te relacionas con alguien que no esté metido en el proyecto como tú pues al final no llegan aquí hay muchos contratos que si no se cumplen pues al final pueden afectar a la vida de un estudio o la vida de unos artistas porque no incumples y a lo mejor eso tiene una penalización de lo que sea y que ya si nos vamos un poco más a temas burocráticos pues hay que rodearse de buena gente para eso para cumplir y que tu vida siga siendo siga estando tranquila si muy bien Juanra pues para terminar un par de preguntitas y una va por respecto a la otra la primera es alguien que te gustaría recomendar para el canal para que le hiciésemos una entrevista y saliera en el siguiente episodio del podcast pues a ver para variar un poco y abarcar todo tipo de departamentos en esta industria a mi compañera de producción Ruth que es la que ha llevado todo el tema de la producción de la película de Callara creo que estaría genial para que le preguntéis un poquito como como ha llevado todo y ha podido encajar todas esas piezas para que esa película van a llegar a buen puerto muy bien muy bien y una preguntita que le queramos que le quiera hacer la primera pregunta que le vamos a poner aparte de la presentación de ella después la primera pregunta va a ser la tuya así que ¿qué le preguntaría a Ruth? pues ¿qué departamento ha sido el más difícil de llevar de todos en en la película de Callara? y no digas un compromiso y que no sea animación sí no a ver ¿qué departamento ha sido el más difícil de encajar? con el presupuesto que teníamos y con los tiempos muy bien genial genial me parece una pregunta buenísima para romper hielo y para empezar el episodio la verdad que muy buena muy buena genial pues nada Juandra muchísimas gracias de verdad por tu tiempo sabes que siempre es un placer hablar contigo y pasar hablar de cualquier cosa pero estar hablando aquí de lo que nos gusta en general y muchísimas gracias por estar con nosotros Leticia ¿alguna cosita? nada igual muchísimas gracias por estar aquí y que ha sido una charla súper agradable y para la siguiente muchas gracias a vosotros y y lo he dicho que cuando queráis yo encantado me me encanta hablar con vosotros así que aunque lo que queráis genial pues nada a todos los que nos estáis viendo espero que os haya gustado seguro que sí segurísimo si tenéis alguna pregunta para Juan Gra podéis hacerla ahí en los comentarios y si queréis proponer gente o cualquier cosita que nos queráis decir igual ahí tenéis los comentarios nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego adiós que nos vemos en el siguiente Gracias.